El final de la vida Ok, nos quedamos en lo de B Nervioso ¿Se van a tragar a él? Llegaron Chuta Pero es que sin él, de verdad, entonces morona Si es el que los controla a los que puede Porque hay algunos que no le hacen caso ¿Lo veí? ¿La mataron? No, hasta que apareció este desgraciado No, hasta que apareció este desgraciado No, hasta que apareció este desgraciado Ay, no Está yendo pésimo ¿La va a matar? Ve, saca ¿Pero por qué? ¿Sabes para qué? Ya les iba a entregar y voy a solucionar los problemas de la policía Más bien lo empeoró No tiene lógica Y si me mató la única policía buena Hasta que la sacaron Ve a sacar a Jeco Sigue vivo Y se me vuelve a la normalidad ¿Qué es lo que me mató? Qué asco O sea, que él lo dejo así Mira esa traidora Oye, estos de verdad son a meter al laboratorio ¿Ves? Ay, no sabemos el consejo Igual van a destruir todo mañana ¿Cuál es la diferencia? Solo les queda esa noche Entraron ¿Y ahora? La cara Ni idea La verdad que se ve peligroso eso Uy, la vas a cubrir Uy, se está volviendo loca ya Mejoré que iban a explotar O si iban a explotar Se salvó Si antes explotó solo por caer Sin tocar la pared Yo pensé que iban a explotar en ese rato ¿Se descontroló? Más bien parece que se descontroló No es como que logró en algo Estaban esperando No, o sea, los quiere matar y decir esa historia. Aunque bueno, todavía sigue Powder, aunque pasara eso, ¿verdad? Ella podría contarlo, aunque no va a pasar, pero bueno. Y llegó. A ver, uno contra uno sin camiseta. Me abro un glagana. A puño limpio contra cuchillo. ¡Toma! ¡Ay, ay, ay! ¿Una sola? Está pesisima por mí. Es que se revienta todo, güey. Uy, dos contra uno, ahí sí. Está jodido. Uy, no, otra vez ese malo. Y vi, ya está cansada. ¿Se hace el mismo líquido de lo que hace a mundo a mundo o eso es completamente diferente? No. ¡Oh, pana! ¡Ya! ¡Chuta, le faltó uno! Ah, ok, todavía lo siguen intentando. Activo algo. ¿Se hace el mismo líquido? ¿Se hace el último líquido? ¿Lo lograron? Ajá Jejeje 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 No puede ser nada. Con nombre y todo. Marca registrada. Ya casi la hacen. Ya casi la hacen. Ya liberalo, Milo! Hacemos salida. No funciona, ¿no? Ya está, pues. Vénganse el pique. Ya madre, no le dio a Silco. Uy, le reventó el brazo. Se llevó toda la casa. A ese también se lo llevó. Uy, también le dio a ellos. Esa cagada. No. No jodas. Se murieron. Uy, esa es una mega explosión. Se ve allá. Chuta esta banda. Está herido ya. Salió más en contra que a favor, creo. No. Si se murieron. Y ese tipo sigue vivo. Si él se lo comió ahí relleno en la explosión. Chuta que se va viendo a los así invencibles. Ahora sí el puñete limpio. Uh. A tu casa. A ver, el uno versus uno. A ver. Chuta, pero andar en LOL estaría agua. Fue pesísimo, pues. Bueno, tal vez no tanto. Ese más está más open. Chuta, hoy no puedo hacer nada. Oh, está viendo. Ese. No. Chuta. Madre. Era el uno versus uno, pues. Mátalo, mátalo. Ay, no. Ya lo hizo una vez ya. No. 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 Qué trágico final, la verdad. Uh, no sé hablar por vencido. No me digas que va a tomar una de esas vainas. Ojalá que el problema se pueda controlar, ¿no? Si no, va a ser peor. ¿Qué tipazo como la está ayudando? Chuta, ese punto de vida no tiene ni espíritu de lucha. Uh, ahí está. Ok, sí se puede controlar. ¡Mátalo, pues! Ah, ok, tiene que llegar a Vi. Pero lo mejor habría sido matarlo. Uh. Oh, qué fe. Chuta. Esa buen tipo, Wander. Qué final tan trágico, la verdad. No, no, no. Me empezó la pelea. Pero qué costa. Esa tontera. Este mayor es estar muerto Ve esa tontera ¿Viste qué va a hacer? ¿Por qué les ha liado a él, pues? O sea, es corrupto, mejor dicho Esto es que ya es de ahí Y se tiene la locura Ay, no Y eso es peor para Jinx Ese tipo está loco Y ahí uno ya se entiende ¿Por qué Jinx está loca tan grande? O sea, más loca ¿La carta no tiene? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Gracias.